Bueno amigos, hoy tuvimos un partidazo entre el Chelsea y Tottenham, realmente este Chelsea impresionante. Y hoy se confirma lo que pensábamos, que el Chelsea iba a terminar dando cuenta que necesitan a Cristiano Ronaldo. Hoy es evidente, y sobre todo para los que decían, David, es que el Chelsea tal vez va en decadencia, ¿no? O sea, hoy jugaron un partido que le metieron un baile al Tottenham de Conte. Yo consideraba al Tottenham de Conte un equipo que podía ir a más en esta Premier, me quería esperar este partido. Y evidentemente se confirmó, lo que sigo pensando de Conte no me parece la gran cosa, tiene un equipo mucho mejor y el Chelsea hoy los pasó por encima. En cierta forma, la pelea de Tuchel y Conte creo que se debe a que Conte empieza o quiere celebrar un gol o está por tener un gol. Cuando Tuchel considera que no se lo merecen porque no hizo nada del Tottenham en todo el partido, o sea, el Chelsea fue amo y señor del mismo. Pero es justamente ahí donde está la necesidad de Cristiano, porque tú tienes un equipo de Chelsea con un Kante que está muy bien. Creo que está volviendo a recuperarse esa versión de Kante que vimos en años previos. Coulibaly hoy mete una volea impresionante, pero el Chelsea no puede estar dependiendo de que Rhys James, Coulibaly sean los que meten los goles. Y es justamente eso. Al menos vimos dos centros del Chelsea que con un rematador de cabeza entraban seguramente. O sea, eran jugadas que eran para Cristiano y que necesitan a alguien que meta goles. Ya no está más que decirle a que falló Havertz solo y hasta Sterling tuvo alguna ocasión que seguramente Cristiano pues tiene más chances de poder meter. Entonces, en general el funcionamiento del equipo del Chelsea me sorprendió hoy. El partido de Tuchel me sorprendió realmente. No me esperaba que fueran tan superiores a un Tottenham porque realmente lo fueron. Y tal vez ahí fue el problema de la pelea entre Conte y Tuchel como se los vengo diciendo. O sea, Conte estaba celebrando un gol y le celebró en la cara un gol a Tuchel cuando sabía que este partido no merecía ganar ni siquiera el empate. El Chelsea merecía haber goleado a este Tottenham. Y seguramente con un Cristiano el resultado no era un 2-2 sino un 5-2 o mínimo un 3-2. Aunque coincidió que merecían más goles. Así que al final cuando muchos hablaban justamente de que el Bayern Múnich era mejor opción que el Chelsea porque muchos dudaban de este equipo. Dudaban de Tuchel también, muchísimas personas. Y era justamente lo que mencionaba y por eso hice varios videos donde comparaba Bayern Múnich con Chelsea. Y yo a diferencia de otras personas sí sigo confiando en que Tuchel es un gran entrenador. Tiene muchísima pasión, es buenísimo y realmente esa era la diferencia más clave para mí. Creo que ya hemos visto y ya hemos experimentado equipos que no son malos realmente. Como la Juventus a la que llega Cristiano aún no era tan mala hasta que Sarri llegó y desmanteló todo. Pero el problema principal de Cristiano en los últimos equipos que he estado no es tanto que haya troncos. Sí que hay troncos pero el problema es que hay entrenadores que son muy malos que alinean a esos troncos. Que han tenido variantes para hacer mejores partidos con otros jugadores que no son los mejores del mundo. Pero que podrían jugar diferente y esa era la gran ventaja de un Chelsea en relación al Bayern Múnich. Creo que Tuchel es mejor entrenador que Nagelsmann. Y esa es la razón principal por la cual a Cristiano creo que le sigue conviniendo más eso del Chelsea. Aparte de que yo creo que ella es la única opción hablando de Bayern Múnich y Chelsea para Cristiano. Entonces es eso. Creo que hoy Tuchel tiene que darse cuenta que sus goles no van a venir siempre por defensas. Y que realmente tiene muy pocos hombres que solucionen algo arriba. Haberts hoy no me gustó mucho su partido. Sterling no las mete. Es que no las mete. Mason Múnich tuvo opciones y también las mandó por las nubes. Yo creo que Mason Múnich de vez en cuando te va a hacer un gran gol y eso. Pero uno puede estar dependiendo de que en un partido un defensa te haga los goles. O que vengan del medio campo. Que Kanté te haga un golazo porque seguramente no va a pasar esto siempre. Y tú en esta clase de partidos necesitas a un cristiano que puede ayudarte a no perder puntos. Que es algo importante si quieres ganar Premier. Porque muchos preguntan. Pero este Chelsea ¿por qué cosa va? Yo creo que Tuchel quiere ganarlo todo. No se puede conformar simplemente con la Champions que ya tiene. Creo que quiere ganar Premier, ganar Champions y ser el mejor equipo de Europa con este Chelsea. Y realmente Cristiano es la pieza que necesita ahí arriba. Porque aparte de todo ustedes vieron los cambios. Los cambios no fueron la entrada de Pulisic o de Ziyech. Jugadores en los cuales no confía. Pero también tenemos que darnos cuenta que a este Chelsea no le falta hacer movimientos en este mercado. Y todo parece apuntar a que Ziyech y Pulisic pueden salir. O a buscar que salgan porque no los está metiendo. No confía en ellos. Hoy vemos un 4-3-3 para empezar. No sé si con Kulivali siente que tiene más solvencia defensiva. Y por eso no juega con línea de 3. Pero si llega Frenkie de Jong. Vera, Kanté, Kovacic y de Jong. Sería espectacular. Porque creo que Jorginho se va a ir de este Chelsea. Han habido varios rumores. Entonces Jorginho puede salir. Y al final Cristiano es una gran opción por eso mismo. Porque creo que al Chelsea aún le falta un extremo de reemplazo. Que aquí está la opción que me estaban diciendo en directo. Saint-Maximin están pidiendo 40-50 millones los del Newcastle. Sería una opción espectacular. Y conciendo que Havertz no está brillando tanto como muchos esperábamos. El once titular puede tener a un Saint-Maximin, a Cristiano y a Sterling. Mucho ojo con eso. Fichar a Cristiano te permite hacer muy buenos fichajes en otras posiciones. Puedes tener a Saint-Maximin, a Cristiano, Frenkie de Jong, Kovacic, Kanté en un 4-3-3. Atrás Koulibaly con Thiago Silva. Azpilicueta puede entrar de cambio. Kukureya me gustó muchísimo en este partido. Rhys James evidentemente todos sabemos la calidad que tiene. Entonces este amigos es un equipazo. Koulibaly hoy es un partido bestial. No solamente el gol sino también en defensa. Pero si consideramos un 3-4-3 por ejemplo que juegue este Chelsea. Es Saint-Maximin arriba. Cristiano porque si hay rumores de que quieren a Saint-Maximin. Junto con el Tottenham. Creo que el Chelsea se lo puede llevar más. Cristiano, Saint-Maximin, Sterling. Y llegar a Frenkie de Jong. Hace dupla con Kanté en la mitad de la cancha. Rhys James por derecha. Kukureya por izquierda. Tenemos a Thiago Silva, Koulibaly y Bardiol. Y tal vez en algunos partidos puede jugar 4-3-3. Y ahí puede estar Mason Mount en la mitad de la cancha. O Kovacic. Pueden haber rotaciones. Gallagher también va a tener minutos. Gilmour seguramente tiene minutos. Entonces creo que lo que le hace falta a este Chelsea es fichar a un extremo. Cristiano les hace falta. Un medio centro. Y un central más. Si coinciden esto solamente hay que esperar que el City pierda algún partido que lo ve muy poco probable. Pero necesita esto si quiere ganar Premier también. No solamente la Champions. Porque ya se vio contra el Madrid. O sea este Chelsea me pareció de los mejores rivales que tuvo el Madrid este año. Por encima del Manchester City por ejemplo. Y le faltó gol contra el Madrid. Lukaku falló dos goles de cabeza el solo. Dos goles que Cristiano seguramente metía. Y creo que un Sterling. Creo que Havertz se puede beneficiar de un Cristiano Ronaldo. Este es un equipo muy pero muy vertical. Muy directo. Con una presión. Una recuperación tras pérdida. Bastante buenas en este partido. Y estamos en inicios de la temporada. Entonces creo que tenemos un buen futuro para Cristiano si llega este Chelsea. Creo que es la mejor opción de lejos. Y que aparte no es que queramos meter a Cristiano aquí a la fuerza. Es que si les hace falta un Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano no va a ser un nuevo estático. Sino que contribuye a lo que busca Tuchel. Tiene mucha movilidad por arriba. Y Cristiano puede irse a la derecha. Jugar por el centro. Ir por izquierda. Y esto beneficia a desarmar la defensa contraria. Porque Cristiano arrastra marcas. Sterling se habría beneficiado por esto. Un Maximín se habría beneficiado si lo fichan. Havertz mismo. Mason Mount. Y aparte de todo esto en los fichajes. Mucho ojo con Milinkovic-Savich. Porque suponían que querían hacer un intercambio entre Loftus-Chick. Más dinero. Y que se iba Milinkovic-Savich a este Chelsea. Ya un medio campo con Kanté. Milinkovic-Savich. De Jong-Kovacic. Es buenísimo amigos. Es un equipazo el de este Chelsea. Y todo esto sumado al rumor. Que salió en las últimas horas de Sky Sports. En el que dicen que si Cristiano sigue con esa actitud. Supuestamente le van a rescindir su contrato. Porque no sé qué actitud mala ha tenido Cristiano. No me sorprendería. Pero ojalá si pase esto. Porque así ya no habría un obstáculo. Para que Cristiano pueda llegar al Chelsea. Si tiene la carta de libertad. Llega fácilmente al Chelsea. Y creo evidentemente que Cristiano está buscando quedar en libertad. Cuando se supone que cuando él llegó. Se había dicho que si no clasificaban a Champions. Si no competían. Cristiano podía irse. Entonces ya lo hemos mencionado. Cristiano no le debe nada al United. Lo ha intentado. Es imposible. O sea para muchos Ragnic no era la gran cosa. Y Ten Hag era el super dios. Y está peor que con Ragnic este equipo. Entonces. Todos sabemos que esto es más profundo que un Cristiano. Que un Ten Hag. Hay problemas muy grandes en este United. Y esto no lo soluciona solamente una persona. Y pues se está dando todo para que Cristiano pueda salir amigos. Realmente. Si en este partido contra el Liverpool. Que puede ser una goleada histórica. Más épica que la del año pasado. Que yo no sé si Cristiano llegue a ese partido. Yo no creo que Cristiano quiera ir al Mundial. O quiera llegar a un Mundial. Por más que Manu Sainz o cualquier otro medio diga. Que se va a quedar ahí hasta el Mundial. Con un pésimo equipo. Cuando vas a llegar con una actitud súper triste. O sea porque vas a estar con problemas de tu club. Este no es el mejor escenario para que Cristiano llegue a un Mundial. Va a llegar con una serie de problemas detrás. Y Cristiano creo que evalúa mucho su estabilidad. Creo que para Cristiano estar bien. Estar en un equipo ambicioso. Estar compitiendo es importante. Y sobre todo para llegar bien al Mundial. Entonces. Yo no creo que Cristiano quiera quedarse en el United. Yo creo que puede salir. Y creo que tras este partido. Tuchel tiene en su cabeza. No puede estar dependiendo de que los defensas. Metan los goles. Porque estos goles que metieron hoy. Este gol de Koulibaly. No es algo común. Y si hoy no metió esos goles. Te ganaba el Tottenham. Imagínense eso. Entonces pues bueno amigos. Esperemos que esto se pueda dar. Esta misma semana. Para poder disfrutar muy bien de la goleada de Liverpool. Pero si no. Hay que estar atentos. Creo que al Chelsea le faltan fichajes. Creo que pueden ser después. De que el Chelsea culmine. Los fichajes prioritarios. Que son en la mitad de la cancha. En la defensa. Y una vez que suceda. Puedan ir por Cristiano. Cuando busquen ya un 9. O un delantero. Yéndose ya Ziyech. Y Pulisic. O mínimo alguno de los dos. Y veamos que están buscando un delantero. Ahí es donde van a decir. Ok. Aguameyang. No quiere ir. Porque en el Barça. No se pueden dar el lujo de dejar. Ir a Aguameyang. No se los van a querer vender. Cualquier otro fichaje que quieran hacer de 9. Va a salir super caro. Y realmente por el fair play financiero. No pueden gastar tanto. Mientras Cristiano. Está ahí disponible. Ya sea que llegue libre. O que le paguen 20 millones al United. Pero él mismo se va a rebajar su salario. Entonces no hay ningún problema para fichar a Cristiano. Y si me hablan de que el United no quiere dejar salir a Cristiano. Porque es un equipo. Que es un rival directo. Solamente debo decir. Que veamos cuando Cristiano pide el transfer request. Porque si no lo pide esta semana. Seguro después de la goleada que puede venir contra el Liverpool. Veremos que Cristiano pide el transfer request. Y se combine en que en esta semana. El Chelsea. Acabe de contratar. Ya sea Frenkie de Jong. Ya sea algún otro defensa. Y por fin vayan por un delantero. Que es lo que les hace falta. Así que bueno amigos. Simplemente es lo mismo. Ser pacientes. Las cosas están ahí alineadas. Y ustedes pongan acá abajo. Si también piensan lo mismo. Y ustedes que ficharían para este Chelsea. Como vieron el partido de hoy. Esperemos que CR7 vaya al Chelsea. Y pues nada. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!